Oh, 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 oh Yo, yo, yo me da Blackmatic Representing For DJ Kilo Me van a esa mes, mexican DJ pa' la planet Squiz Oh, 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 oh Donde quiera que llegamo' ejecutamo' Donde quiera que llegamo' penetramo' Donde quiera que llegamo' disfrutamo' Bebemos, fumamos y cuarto traemos Donde quiera que llegamo' ejecutamo' Donde quiera que llegamo' penetramo' Donde quiera que llegamo' ejecutamo' Bebemos, fumamos y cuarto traemos Donde quiera que frutamo' Donde quiera que frutamo' No me te frenamo' Si te empanta' te gachiamo' No liquidemos y tu cuarto no lo bebemos Si ya trita' a nosotros se lo pegamos No le paramo' y a un muchachito le hacemos Eso no es nada, ya se lo mantenemo' Tu viste la película, te buscando a Nemo' Es pa' que rime' como en esto le metemo' La bebida cara, aquí la explotamo' No la pagamo' porque el rap ya que tenemos Nadie molestamo' y siempre bebemo' No te pedimo' porque tenemos No sigas jodiendo que en la reta te cogemo' Y te maltratamo' Y en por qué podemos que estamos ligao' Y aquí no hay miedo Tiento, 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 tiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!